¡Suscríbete! Gol de Cerro en contra de Asconegui, nadie entiende nada, aquí en el Trócoli iba el arquero, llegó antes Asconegui, el envío atrás, la manda a guardar en su propio arco, minuto 7 prácticamente, está ganando Cerro con un regalito. Y evidentemente la suerte no acompañó a Progreso en esta instancia, era un centro de Sousa que no generaba ningún tipo de peligro para la defensa, quizás no se hayan hablado entre Asconegui y el arquero, ahí está, como Sousa mete esa pelota en el área, el balón sale frontal, era toda pelota de Bentancur quien salía de frente y era el que mejor estaba como para quedarse con la pelota, Sin embargo, Asconegui puso su pierna derecha, el balón hace un efecto impensado, inesperado, se mete por encima del arquero.